¡Suscríbete al canal! Cuando la marea baja, un poquito de mar se queda entre las rocas y podemos ver hasta las criaturas que se esconden ahí debajo. Caillou no estaba seguro de querer ver criaturas marinas. Pero, ¡es que encontramos algo tenebroso! ¡Como un tiburón! No te preocupes, Caillou. No habrá ningún tiburón. Sígueme. ¿Lo prometes? Lo prometo, Caillou. Pero ten cuidado. Algunas de estas rocas están resbalosas. Diviértete, Caillou, y ten cuidado. Rosy y yo vamos a escribir un mensaje en la arena para mostrarte cuando regreses. ¡Bien, mami! ¿Ves algo en esta, Caillou? Caillou miró con detenimiento, pero no vio ninguna criatura. ¡No! ¡Está vacía! Está bien. Sigamos explorando. ¿Qué tal esta? ¡Vi algo! ¡Un tiburón! No creo que haya sido un tiburón, Caillou. Ven a ver otra vez. Caillou miró otra vez. No era un tiburón después de todo. ¡Oh! ¡Es solo un pececito! ¡Y mira! ¡Hay otro! ¡Y otro! ¡No los puedo ni contar! Los peces van a poder regresar al mar cuando baje la marea. ¿Verdad? Así es, Caillou. Eres muy buen explorador. ¿Seguimos investigando? Caillou se despidió de los peces y fue en busca de más criaturas. Caillou caminaba con cuidado. No quería resbalarse y mojarse los pantalones. ¡Guau! ¡Caillou! ¡Ven a ver esto! En el fondo de la piscina natural, Caillou vio algo muy extraño. ¡Papi! ¡Esa no es una criatura! ¡Es una flor! Pero las flores no crecen debajo del mar. ¿O sí? Puede parecer un poco con una flor, Caillou. Pero en realidad es un animalito llamado anémona. ¡Anémona! 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 ¡Bien, Caillou! Caillou pensó que la anémona marina era la cosa más extraña que había visto. ¡Papi! ¡Ven! ¡Me atrapó! Tranquilo, Caillou No te quiere hacer daño, ¿ves? Es una amiga de babosa del mar ¡Sí que es babosa! ¡Papi, mira aquello! Muy bien, Caillou Es un cangrejito A Caillou le gustó como caminaba de un lado para otro El cangrejo bailaba ¡Mira, papi! ¡Soy un cangrejo! Los cangrejos pueden vivir en mar y tierra ¿Quieres verlo de cerca? ¡Sí, por favor! ¡Cuidado, papi! Está bien, Caillou Solo tengo que evadir sus... pinzas ¿Te duele, papi? No, para nada Es muy pequeño aún De todas las criaturas marinas que Caillou había visto ese día El cangrejo era su favorita Es mejor que regresemos, Caillou La marea pronto va a subir Y no nos queremos mojar ¡Adiós, cangrejo! ¡Mami! Hola, Caillou Dime, ¿cómo le fue en las piscinas? Vi un montón de criaturas Mi favorita fue el cangrejo ¡Mira! ¡Qué bien, Caillou! Pues, Rosie y yo también estábamos ocupadas ¡Guau! ¡Ese es tu nombre, Rosie! ¡Y ese otro es mío! Le he estado enseñando a escribir Excelente, Rosie No te preocupes, Rosie Ahora todas las criaturas van a poder leer nuestros nombres ¡Oh, no! ¡Un cangrejo! ¡Está! ¡Está! A Caillou le encantó conocer todas las criaturas marinas en las piscinas naturales Aprender en la playa fue muy divertido Caillou y sus amigos estaban en el parque Caillou estaba muy contento Porque hoy ellos iban a jugar fútbol A ver, chicos ¿Estamos listos para jugar fútbol? ¿Listos, abuelo? ¿Vas a estar en nuestro equipo? No Voy a ser el árbitro Es mi trabajo cuidar que todos sigan las reglas y se diviertan ¡Yo voy a meter 100 goles! Puede que sí, Leo Pero lo más importante es que todos juguemos en equipo Lo primero que haremos es calentar un poco Caillou estaba un poco confundido ¿Calentar? Pero si no hace frío Esto es un poco distinto, Caillou Vamos a calentar los músculos Mira, haz lo que yo haga Vamos a tocar los pies Luego tratamos de tocar el cielo Ahora nos doblamos a la derecha Y luego a la izquierda Y finalmente giramos las caderas Así Así, Rosie Estamos calentando Caillou pensó que calentar era muy divertido Ya, listo Ya han calentado y estamos listos para jugar ¡Vamos! Buena suerte, Caillou Bien, ¿todos listos? Tres, dos, uno Caillou llevaba la pelota a través del campo Quería meter un gol Aquí, Caillou Pásenmela Estoy sola, Caillou Caillou podía escuchar a Sara y a Leo Pero él quería meter el gol él solo Caillou estaba muy molesto Se suponía que él metiera el gol Vamos, Caillou Tu equipo te necesita No es justo, abuelo Yo quería meter el gol El fútbol es un juego de equipo Tú, Sara, Leo y Clementina Deben trabajar juntos Para poder meter el perfecto gol Mira, te muestro A ver, Caillou Intentaré quitársela ¡Oh, no! Ahora Leo la tiene ¿Ves? Si trabajan juntos En equipo Es mucho más fácil Caillou se dio cuenta De que todos debían Trabajar en equipo Está bien, abuelo Creo que ya estoy listo para jugar ¡Bien! Caillou llevaba la pelota Otra vez Pásala, Caillou ¡Aquí! Caillou se detuvo Y le pasó la pelota a Leo ¡Bravo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ese fue un tremendo gol, Sara! ¡Gracias, Caillou! ¡Lo logramos todos juntos! ¡Bien! Caillou corrió tras la pelota Pero no pudo recuperarla El otro equipo la pasaba constantemente ¡Oh, no! ¡Bien hecho, Clementina! ¡Gracias! Clementina pateó la pelota hacia arriba Y Caillou y Leo corrieron lo más rápido posible tras ella ¡Prepárate, Caillou! Esta era la oportunidad de Caillou Se preparó y pateó la pelota directo a la portería ¡Lo hicimos! ¡Metimos otro gol! ¡Muy bien, equipo! ¡Ese fue un golazo, Caillou! ¡No fue solo mío, abuelo! ¡Lo logramos juntos! ¡Bien, equipo! ¿Continuamos? ¡Sí! Abuelo buscó la pelota con la vista Pero no la encontró ¡Ey! ¿Alguien ha visto la pelota? ¡Rosie, regresa! Caillou estaba contento de haber metido un gol Pero estaba aún más feliz De estar en un equipo con todos sus amigos Caillou y su familia iban camino a recoger calabazas Para el Día de Acción de Gracias Caillou estaba feliz A él le encantan las tartas de calabaza ¡Ya quiero escoger mi calabaza! ¡Voy a escoger la más grande! ¡Calabaza! Bueno, tendremos que ver lo que tienen ¡Vamos! ¡Vamos! Caillou buscó la calabaza más grande de todas ¿Cómo sabes cuál calabaza es la mejor, papi? Pues, mientras más anaranjada, mejor es el sabor de la tarta ¡Bien! ¡Voy a buscar la calabaza más grande y la más anaranjada! Después de buscar y buscar, Caillou encontró la calabaza que mejor se veía de todas ¿Encontraste una, Caillou? ¡Mira, papi! ¡Esta está perfecta! ¡Muy bien, Caillou! ¡Y Rosy también! ¡Vamos a hacer una tarta deliciosa! ¡Calabaza! Después de escoger sus calabazas, llegó la hora de regresar a casa a preparar la cena de acción de gracias ¿Puedo llevar mi calabaza, por favor? Es muy pesada, Caillou. ¿Estás seguro de que podrás? Está bien. ¡Yo puedo! ¡Mi calabaza! Mientras Mami preparaba la cena, Caillou trató de distraerse dibujando pavos Pero eso no funcionaba ¿Estás bien, Caillou? ¡Estoy muy triste por mi calabaza! ¡Era la más grande y la más anaranjada que haya existido! ¡Y ahora está arruinada! ¡Anímate, Caillou! ¿Por qué no nos ayudas con la cornucopia? ¿Cornucopia? ¿Qué es eso, papi? Es un gran cuerno que llenamos en Thanksgiving para recordar la comida por la cual agradecemos Oh, ok Caillou ayudó a su papi y a Rosy a llenar la cornucopia, pero seguía molesto por lo que había ocurrido con su calabaza A Caillou le gustaba meter las pequeñas calabazas dentro de la cornucopia, pero éstas le recordaban a la suya Es que extraño mucho la mía Mi calabaza era más grande y más anaranjada que éstas Vamos a buscar otra el próximo año Pero no quiero esperar hasta el próximo año ¿Están listos para la cena? Bueno La cena de Acción de Gracias se veía absolutamente deliciosa y todos la disfrutaron Pero Caillou seguía triste ¿Tienes algo por qué dar gracias hoy, Rosy? ¡Kilbert! ¿Y qué tal tú, Caillou? Yo no sé, mami ¿Qué te parece este festín? Pues... está muy rica ¿Y tú, juguetes? Sí, tengo juguetes muy chéveres Mientras Caillou recordaba todas las cosas maravillosas que tenía, empezó a sentirse menos triste por su calabaza Estoy agradecido por mami, papi y Rosy, sí Y por esta deliciosa tarta de calabaza Yo y Rosy la hicimos de su calabaza Y ella quería asegurarse de que tú comieras tarta este año Gracias, mami Gracias, Rosy Estoy muy agradecido ¡Calabaza! Caillou estaba feliz de poder comer de tan deliciosa tarta Aunque no hubiera sido hecha con su calabaza ¡Me encanta Thanksgiving! Era un día soleado Y Caillou jugaba en el patio de su casa ¡Ajá, caballo! Caillou escuchó que alguien reía en el patio vecino Era una niña a quien él no conocía ¡Hola! Me llamo Caillou ¿Quieres jugar conmigo? ¡Hola! Me llamo Isabel ¿Y es Caillou? Isabel usó palabras extrañas Caillou no entendió todo lo que ella había dicho ¡Mami me compró canicas nuevas! ¿What? Caillou se sentó e hizo rodar las canicas a través de la hierba ¡Puedes usar las rojas y yo usaré las azules! ¡Red! Caillou no había escuchado esa palabra antes Le gustó como sonaba ¿Red? Cuando terminaron de jugar Isabel sacó de su bolsillo un pequeño conejo de peluche Caillou sintió mucha curiosidad ¡Guau! ¿Quieres ser mi amiga? Isabel sonrió y asintió Y con el conejito le tocó la mejilla ¡Y es! Pero primero debes salvarme del temible dragón ¿Dragón? ¡Ese es Gilbert! No, es el temible dragón y el tesoro ¡Vas a necesitar una espada! Caillou estaba emocionado Sabía que juntos podrían vencer cualquier dragón ¡Vamos! Caillou, ¿qué están haciendo? La princesa y yo estamos combatiendo al dragón ¡Ja, ja, ja! Tienes tanta imaginación, Caillou Esta es la princesa Isabel Ella vive en el castillo rojo del lado Es un gusto conocerte, Isabel Ahora entra, Caillou Es la hora de cenar Y creo que Gilbert está cansado Durante la cena Caillou les contó a todos De su aventura con la princesa Isabel ¡Y entonces el dragón rugió! ¡Guau! 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 Caillou, por favor no hables con la boca llena Isabel usó otra palabra para las canicas Red No, Caillou Red significa rojo en inglés Ella te decía de qué color era tu canica ¿Y por qué habla inglés? Porque Isabel es de los Estados Unidos Yo conocí a sus padres hoy Ellos regresan mañana ¿Sí? ¿Y dónde queda? Aquí están los Estados Unidos Y aquí vivimos nosotros Pero eso es muy lejos No quiero que se vaya Caillou estaba muy molesto No quería perder a su nueva amiga No te preocupes, Caillou Aunque Isabel regrese a su país Ustedes pueden seguir siendo amigos Dale algo para que ella te recuerde Eso le dio una idea a Caillou Al día siguiente, Caillou tuvo que despedirse de su amiga Isabel Te tengo un regalo, Isabel Para que no me olvides Red Gracias, Caillou Gracias, Caillou Juntos vencerán al dragón ¡Guau! Adiós, Caillou Adiós, Caillou Adiós, Isabel Adiós, Isabel Caillou estaba muy emocionado Así que corrió a investigar Pero cuando llegó La pantalla estaba en blanco Estaba muy confundido Hello, Caillou Isabel sostuvo la canica roja Que Caillou le había obsequiado Y Caillou, el conejito blanco Que le había dado Isabel Él estaba muy feliz De volver a ver a su amiga otra vez Era Halloween, el día de las brujas Y Caillou estaba feliz Porque a él le encantaba disfrazarse Caillou, adivina qué disfraz te hice para Halloween ¿De bombero? No, otra vez De astronauta No, trata otra vez Caillou se concentró ¿Qué disfraz le habrá hecho su mami Para el día de las brujas? Ya sé Seré un mago magical Sí, mami le había hecho un disfraz de mago Ella lo ayudó a ponérselo Como que falta algo Papi vino trayendo consigo una barba de mentira Y un libro extraño Sí, su barba y su libro de hechizos Oh, sí ¿Estás listo para hacer magia, Caillou? Casi, papi ¡Abracadabra! Sí, Rosie Aquí está tu disfraz de payasa Rosie vio el disfraz de payasita Y ya no quiso ponérselo ni salir ¡No! ¿No quieres salir por dulces? ¡No! Caillou estaba sorprendido A él no le asustaba el disfraz de payaso Pero a Rosie sí Puede ser que Rosie tenga miedo a salir Yo me quedaré con ella Vayan tú y papi Voy a traerle dulces a Rosie Caillou y papi salieron de casa Afuera estaba oscuro y misterioso Había calabazas decoradas por todos lados Papi, está un poco tenebroso No te preocupes, Caillou Estoy aquí Caillou caminó cerquita de su papi Vamos a casa del señor Hinkle Caillou se acercó a la casa del señor Hinkle Y su papi lo esperó en los escalones Truco travesura Hola, Caillou No todos los días recibo la visita de un mago ¡Qué maravillosa sorpresa! Espero que no me conviertas en un sapo Caillou se alegró de que el señor Hinkle lo reconociera Gracias, señor Hinkle ¿Dónde está Rosie? Rosie estaba asustada y se quedó en casa con mami Bien, entonces asegúrate de darle algunos dulces, ¿sí? Niños y niñas en todo tipo de disfraces corrían de casa en casa ¿Quién era la niña vestida de hada? ¿Y quién era ese Frankenstein con quien hablaba? Mira, Caillou Soy un terrible monstruo Y yo soy un mago Ese monstruo es Leo Y Clementina es el hada Miren, todos se ven muy bien Mira todos mis dulces Clementina, Leo y Caillou Compararon sus bolsas de dulces ¡Guau! ¡Eso es mucho! Caillou, Leo y Clementina Decidieron ir al resto de las casas juntos ¡Truco travesura! Recolectaron muchos dulces Tanto que no cabía uno más en sus bolsas Es hora de irnos a casa ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tengo una idea Podemos ir a una casa más Caillou, Clementina y Leo Llegaron al frente de la casa de Caillou ¡Truco travesura! A ver quiénes son Un mago Un monstruo Y un hada Rosy todavía tenía un poco de miedo ¡Rosy! ¡Soy yo! ¡Caillou! Rosy se rió Ya no tenía miedo de disfrazarse ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Todas las mañanas Caillou observaba el gran autobús escolar amarillo Que pasaba por su casa Siempre veía a muchos niños esperándolo Sara, la amiga de Caillou Se subió al autobús y tomó asiento Ella vio a Caillou en la ventana de su casa ¿Qué pasa, Caillou? Es que yo de verdad, verdad, verdad Quiero montarme en el autobús ¿Cuándo podré subirme como el resto de los niños? Pronto Un cumpleaños más y podrás hacerlo ¡Eso es demasiado tiempo! ¡Quiero montarme ahora! Tengo una idea ¿Por qué no hablamos con el chofer mañana? Si le preguntas amablemente Tal vez te deje subir un rato Caillou no estaba del todo convencido Pero por lo menos tendría la oportunidad De ver el autobús de cerca A la mañana siguiente Caillou y Papi esperaron el autobús escolar ¡Viene ahora! El autobús se acercó Y el chofer abrió la puerta Muy buenos días ¿Cómo te llamas? Caillou se escondió detrás de Papi Estaba un poco tímido Este es Caillou Y pronto irá a la escuela Verdad Entonces estará yendo conmigo ¿Cuál es su nombre? Pues Me dicen el señor Billy El chofer Yo de verdad 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 Quiero montarme Hoy no puedo dejarte subir Porque el autobús va lleno Pero Tú y tu papá pueden venir mañana ¿Qué te parece? ¡Yay! ¡Increíble! La mañana siguiente Caillou estaba tan emocionado Que no podía pensar en otra cosa Oí que hoy alguien va a viajar en el autobús Estoy muy contento, mami ¡Uy! ¡Pip, pip! Quiero hacer algo especial para el chofer El señor Billy ¿Puedes dibujarle algo? Caillou pensó que esa era una excelente idea Tomó sus lápices de colores y un pedazo de papel Soy yo manejando el autobús ¡Qué lindo dibujo, Caillou! Después de desayunar Caillou y papi salieron a esperar a Sara en el autobús ¿Vienes en el autobús, Caillou? Caillou asintió complacido Se sentía como un niño grande El autobús se acercó Y el señor Billy abrió la puerta Súbete, Caillou No nos podemos retrasar Caillou y su papi se subieron al autobús Caillou y papi se sentaron detrás del señor Billy en el autobús Caillou se sentía como todo un conductor Caillou saludó a todos los niños y niñas que se subieron al autobús Ir en el gran autobús escolar amarillo era muy divertido Paraba, arrancaba Paraba, arrancaba El autobús recogió a muchos niños y niñas más El señor Billy los llevó a todos a la escuela Allí se desmontaron Excepto por Caillou Señor Billy, le dibujé algo ¡Wow! ¡Qué lindo dibujo! ¿Eres tú manejando? Caillou asintió Estaba muy orgulloso de su dibujo ¡Maravilloso! Lo voy a poner aquí para que todos lo puedan ver ¡Vámonos a casa! Caillou no quería que su paseo en el autobús terminara Él se estaba divirtiendo mucho Pero cuando vio a su mami y a Rosy Se alegró de haber regresado a casa ¿Me viste, mami? Claro que sí ¿Le agradeciste al señor Billy? ¡Gracias, señor Billy! ¡Me divertí mucho hoy! Yo también, Caillou Gracias por acompañarme Yo también tengo algo para ti El señor Billy le dio a Caillou Un autobús escolar de juguete Ya tienes un autobús amarillo Que puedes manejar cuando quieras ¡Wow! ¡Me encanta! Gracias, señor Billy Caillou se despidió del autobús Mientras éste se alejaba Gracias por todo, señor Billy ¡Hasta pronto! Caillou ya quería ser mayor Para montarse en el autobús todos los días Eran las vacaciones de verano Caillou y su familia iban camino a la playa Caillou estaba muy ansioso de ver cómo era el mar ¿Ya llegamos? Casi, Caillou Cuando puedas ver el mar es porque casi estamos llegando Quiero nadar y construir un castillo de arena más grande jamás No te olvides del helado A Caillou le encantaba comer helado Estaba ansioso por probar todos los sabores ¡Mmm! ¡Rico! ¡Rico! ¡Allá está! ¡Puede ver el mar ahora! Cuando finalmente llegaron Caillou saltó del auto Y corrió en dirección a la playa ¡Me quema los pies! No te preocupes Es que el calor del sol calienta la arena No te hará daño Caillou estaba asombrado de que la arena estuviera tan caliente Pero disfrutaba meter los pies en ella ¡Guau! ¡Veo el mar! El mar se extendía al infinito Era lo más grande que Caillou había visto jamás Caillou, está muy soleado Debemos ponernos mucho protector solar Y usar sombrero para no quemarnos Caillou se rió y trató de escaparse Pero Mami lo detuvo Lo cubrió por completo con protector solar Le hacía cosquillas Papi puso el parasol Y Mami acomodó a Rosy bajo su sombra Caillou no quiso sentarse Él quería hacer algo divertido ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Yo! 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 Caillou y su papi se tomaron de las manos Juntos corrieron hacia el agua El agua está fría Se mejora cuando uno se acostumbra Caillou y su papi se estaban divirtiendo mucho chapoteando en el agua De repente, una gran ola tumbó a papi Caillou pensó que su papi se veía gracioso cubierto de algas marinas Entonces vino otra gran ola y sorprendió a Caillou A él no le gustó estar bajo el agua No te preocupes, Caillou Tengamos cuidado No vamos muy hondo y estemos atentos a las olas Oigan, hora de comer Papi y Caillou tenían mucha hambre tras haber estado evadiendo las olas Caillou tenía un sándwich, una manzana y un poco de limonada para su almuerzo ¡Rico! Caillou tomó su sándwich y le dio una gran mordida, pero estaba lleno de arena ¡Oh! Tiene mucha arena No me lo puedo comer Una gaviota que andaba cerca tomó el sándwich y se lo llevó ¡Oye, regresa! ¡Es mío! No te preocupes, Caillou Podemos ir a comer helado Después de almorzar, papi llevó a Caillou a la heladería Había tantos sabores, todos de distintos colores Caillou no podía creerlo ¡Quiero probar! ¡Los todos! ¿Por qué no te decides por uno hoy y la próxima vez pruebas otro? Está bien, pero ¿cómo me decido entre tantos sabores? El amigable vendedor dejó que Caillou probara varios sabores Para asegurarse de que escogiera su favorito ¡Mmm! ¡Me gusta este! Papi compró cuatro helados y regresaron a encontrarse con Mami y Rosy ¿Le mostrás cómo construir un castillo de arena, Caillou? Caillou estaba muy emocionado y tomó un cubo y una palita Mira, Rosy, tomas el cubo y haces esto Rosy se rió y aplaudió Hacer castillos de arena era divertidísimo ¡Guau! ¡Qué bien! Pero un castillo necesita una bandera De repente, Caillou sintió agua en los pies El mar se había acercado y el castillo de arena se estaba desbaratando ¡Oh, no! ¡Las olas están destruyendo mi castillo! ¿Cómo llegaron hasta aquí? Porque la marea hace que el mar suba y baje Acercando las olas a la playa La marea se acerca, lo que significa que es hora de irnos a casa, Caillou ¿Pero qué pasa con mi castillo? No te preocupes, podemos volver otro día y pueden construir un castillo todavía más grande Mami y papi recogieron todo y caminaron hacia el auto Yo quiero regresar mañana y pasado mañana y el día después de ese ¡Estas son las mejores vacaciones! Caillou y su familia pasaron un día maravilloso en la playa Pero él ya quería emprender su próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!